This is the Remix, vi de Lore Bombas A la misma hora, te quiero sentir, aquí Me da ganas de ti, te ganas de mí A la misma hora Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede pasar Podemos salirnos y hasta alearnos Pero cuando ya es la hora decido por ti Te decides por mí A la misma hora, me da ganas de ti Te ganas de mí A la misma hora, te quiero sentir, aquí Me da ganas de ti, te ganas de mí A la misma hora Me da ganas de ti, te ganas de mí A la misma hora Me da ganas de ti, te ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir, aquí Me da ganas de ti, te ganas de mí A la misma hora Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede pasar Podemos salirnos y hasta alearnos Pero cuando ya es la hora decido por ti Te decides por mí, a la misma, una recently dame la que en mí A la misma, una muy ranas de ti, tener Planos de mí, a la misma, una Caterina, te ofreceré y respeto, teersona tener ¡Suscríbete al canal!